El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF asignará un cupo en un hogar y sustituto a un bebé recién nacido que fue abandonado en el municipio de Agua Chica, Departamento del Cesar, y que fue entregado a la policía. El bebé fue trasladado al hospital regional donde permanecerá mientras se le practican los exámenes. Por su parte, los profesionales del ICBF mantienen diálogo permanente con el personal del centro asistencial, verificando el estado de salud del recién nacido. El ICBF, a través de una defensoría de familia, abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del bebé, y una vez se ha dado de alta, se adoptará la medida de protección como su ubicación en un hogar sustituto donde se le garantizarán sus derechos. El ICBF reitera el llamado a las mujeres estantes para que nunca consideren abandonar a sus hijos como una posibilidad ante alguna situación desesperada. De la misma forma, recuerda que las mujeres no están solas y las invita a que se comuniquen con la línea 141 porque el instituto cuenta con los mecanismos para apoyarlas y así evitar hechos que pongan en riesgo la integridad y la vida de los niños.